Pregúntale a Platero Platero ¿Qué cuánto vales? ¿Qué cuánto vales? ¿Qué cuánto vales? Pregúntale a Platero Pregúntale a Platero Platero Pregúntale a Platero ¿Qué cuánto vales? ¡Pregúntale a Platero! Casi te ha dejado, claro, claro, y el que te nunca te regala ¿Y qué cariño tienes a veras? Ay, no me necesito discutir, sé que cae y tiene solera Porque el mar de cante hay que correr en la frontera Porque el mar de cante hay que correr en la frontera Cuando se entra por caída y por la bahía Se entra en el paraíso, de la alegría, de la alegría, de la alegría Cuando se entra por caída y por la bahía, de la alegría Ay, que me llama la atención Ay, no, no, si ya quieres mi caerí Ay, que me llama la atención Ay, la cosita de mi barrio Y la plaza de San Juan de Río Ay, la musica de mi barrio Y la plaza de San Juan de Río Las velas de mi barca Ay, tiene lunares Que en ella separaban Los temporales Los temporales mares Ay, los temporales Las velas de mi barca Tiene luna fiel Ay, camarón Que en gloria te Y orgullo Fue mi leila Ay, camarón Que en gloria te Y en que ahí nació la pena A ver y con yo Tiene que ser de la alegría Y al levante De la caeta Será que en caída 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!